Flor y Canto presenta Pan diario de Concepción Cabrera de Armida Espíritu Santo El Espíritu Santo nos enseña a hablar con Dios Las palabras del Espíritu Santo son íntimas y persuasivas porque quiere hacer que vivamos de la verdad y que amemos en espíritu y en verdad es decir, sin doblez ni mentira siendo sencillos, francos y sinceros en todos nuestros actos Este divino espíritu es quien nos sugiere toda verdad Escuchemos ese lenguaje divino y transformémonos en sinceridad y en verdad para después darlo a conocer a las almas porque donde no hay luz, claridad y sencillez no hay tampoco Espíritu Santo amigo de la simplicidad y la unidad El Espíritu Santo es también un fuego sagrado que purifica y abraza La caridad se difunde en nuestro corazón por el Espíritu Santo que habita en nosotros Ese fuego es amor que purifica también ilumina porque el amor es luz una luz que alumbra, que diviniza, que transforma en Dios Espíritu Santo, abrázame y purifícame con tu fuego Santificados con su gracia Seamos también sus apóstoles y traigamos muchas almas a Él Glor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!